Gracias, Presidenta. Pues sí, presenté un voto particular, creo que hubo varios votos en contra en la comisión y fue precisamente porque en el dictamen iban las tres personas sugeridas y no diferenciaba entre cada una y de su viabilidad legal, más precisamente el término es… se me fue ahorita el término, pero bueno, lo importante es que en la opinión de muchos, alguna no cumplía los requisitos, pero más allá de eso, al final tenemos, aunque así fuera dos, para escoger. Lo triste es que es una simulación, todo es una simulación, porque no va a alcanzar las dos terceras partes porque ni siquiera hay consenso en el grupo mayoritario y eso es intencional, vendrá otra terna y pasará lo mismo para que al final decida el presidente. Entonces, el objetivo de la Constitución… y miren, traigo corbata naranja, pero es el muro de reforma, el monumento a reforma. Y se peleó una revolución, perdón, a la revolución. Se peleó para precisamente darnos una carta magna, para darnos una base de relación a la sociedad y se está pisoteando, porque todo, con respeto de los luchadores, está más arreglado que la lucha libre. Entonces, pues yo ni voy a insistir en mi voto particular, lo retiro. Creo que es claro lo que va a pasar el día de hoy, vamos a seguir aquí discutiendo, pero está muy claro lo que va a pasar. Me da tristeza porque sí hay buenos perfiles, hubo extraordinarias intervenciones. Yo estuve ahí presente las casi siete horas, pocos de la comisión estuvimos presentes físicamente y es una tristeza que no se está buscando darle su lugar al Senado, no se está buscando respetar las instituciones, sino que se imponga una voluntad unilateral. Qué triste por México. Conmigo cuentan para construir y de veras respetar la Constitución. Para simulaciones creo que muchos no estamos de acuerdo y no nos vamos a prestar. Muchas gracias.